Sí, hoy día 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, el cual en el año 2013 por la Asamblea General de la ONU se declara este día de gran importancia, resaltando lo que es la fauna y la flora silvestre. Como Policía Nacional y comprometidos con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, se han adelantado acciones de control y prevención en la región, logrando así el día de hoy, mediante el grupo de la Unidad Básica Criminal de Investigación, UBI, la captura de un ciudadano en flagrancia, quien tenía en su poder 11 especies de fauna silvestre, el cual habían congos, canarios, rositas, listos para su comercialización. Asimismo, por el grupo de protección ambiental y ecológica, se han adelantado acciones de control y prevención en los diferentes terminales de transporte, tanto fluvial como terrestre, y asimismo en las diferentes vías o rutas, con el fin de sencillar a la comunidad para que se abstengan a comercializar todas las especies de fauna y flora silvestre.